Nos vamos a dialogar con Javier Milei, no necesita mayores presentaciones, por sobre todo lo que se anunció en las últimas horas, hemos hablado con gente de CAME, con gente de la Federación Económica, vamos a hablar con los técnicos en estos momentos. ¿Cómo le va, Milei? Un gusto escucharlo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, gracias por atendernos, Milei. Ah, por favor. Bueno, mira que cuando hablo me retoma a mí en el oído, me escucho a mí mismo. Ahí le bajamos el retorno, se escucha mejor ahora. A ver, ahí escucho muchísimo mejor. Bien, bien. Bueno, un pantallazo, digamos, de esto anunciado ayer, que básicamente tiende a, ojalá haya suerte, ¿no?, a dormir un poco la inflación, pero no a solucionar el problema. El programa es una oda a la ignorancia. E incrementa una oda a la ignorancia. Ajá, estoy anotando la definición. El programa, lejos de corregir los desequilibrios macroeconómicos subyacentes que se materializan en una persistente tasa de inflación, lo que hace es profundizarlos. Básicamente, hay medidas que constituyen en el programa estímulos a la demanda agregada, con lo cual eso mete más presión sobre los precios. Toda la parte de controles de precios y todo ese tipo de instrumentos expropiatorios y que van sobre los derechos de propiedad de las empresas, va a generar una contracción de la oferta, con lo cual eso también mete presión sobre los precios. Es decir, que lejos de generar adivio en la tasa de inflación, en realidad la va a estar, digamos, repotenciando, va a generar escasez, pero claro, como en el índice de precios del consumidor no se mide la escasez y solamente entra en los precios que están acordados, entonces no se va a ver la inflación. Lo que vas a tener es que la inflación se va a trasladar a otros bienes. Obviamente este tipo de situaciones en general siempre generan mucho malestar en los políticos porque no funcionan, entonces siempre estás tentado a denunciar poderes extralegales para perseguir a los empresarios, ¿no? Porque igual, o sea, que en general estas experiencias terminan muy mal y si los políticos se toman muy en serio este tipo de medidas estúpidas, o sea, termina peor todavía. Bueno, de hecho, hace varios años que venimos con planes de este tipo, ¿no? Sí, por eso. Por eso, digamos, uno se sorprende, ¿no? ¿Por qué los economistas quiseristas y toda esa lacra se quejan de lo que lanzó el gobierno? Si no es ni más ni menos que lo que ellos proponían. Y dicen que no, pues bueno, el problema es que ahora está. ¿Y acaso si ellos asumieran el poder no había en este tipo de estupideces? Vamos, o sea, ah, ¿entonces qué me van a decir? Que Macri no lo sabe hacer, lo que él llamaba la fatal arrobarcia. Ahora mire, ellos sí saben cómo hacerlo. Si la idea es controlar los precios, que no aumenten y si es posible bajarlos, ¿por qué no...? ¿Qué pregunta? ¿Qué fácil que es preguntarlo esto, no? ¿Por qué no bajamos los impuestos? Ah, no, esa no se toca, esa es la de los políticos. Mirá Carrió, por ejemplo, manda esta estupidez de la ley de Góndola, que es una... es propia de un ignorante, ¿sí? Es fuertemente confiscatorio sobre los derechos de propiedad. Ahora, cuando le tocaron a ella la platita de ella, de los pasajes, mirá cómo puso el grito del cielo. Es decir, para meterle la mano en el bolsillo a los empresarios no tiene problema. Cuando le tocaron un privilegio de casta, que estaba en negro para ellos, mirá cómo saltó y puso el grito del cielo. Yo estaba mirando el precio de un auto. Acá la única vaca sagrada es el culo de los políticos. Mire, yo estaba mirando, por mirar nada más, ¿no? Un autito nuevo, chiquito, digamos, 500.000 mangos. De los cuales 250... 250, 300 son impuestos. Exactamente. En cualquier país del mundo es 10, como mucho. Acá 60. ¡Listo! Todo para financiar a esos parásitos de los políticos. Ahora, ¿usted escucha a alguien de la oposición? No hablemos solo del gobierno porque está a la vista. Pero digo, de la oposición, ya que estamos en un año electoral y que parece que todos tienen la solución, ¿qué hable de esto? Mirá, la oposición, digo, los que se lejan, por ejemplo, lo que te proponen es acelerar el viaje a Venezuela. Ahora están con esto, ¿no? La experiencia en Portugal. La experiencia en Portugal no tiene ni las condiciones iniciales ni las situaciones, ni las condiciones de contexto que tiene Portugal. Con lo cual, no hay chance de que funcione así. Así que, pero bueno, digo, a ver, el quicerismo logró hacer cada vez pedir per cápita el mejor contexto internacional de historia para el país. Y te decían que el mundo era hostil. Argentina debería haber crecido a tasas de entre el 9 y el 10% per cápita. Y Kicillof sigue hablando, es un impresentable. Tenía una brecha con el tipo de cambio, pero en un momento se va a hacer del 100%. O sea, la tasa de interés en el mundo era cero, en un mundo financieramente integrado. Nosotros, digamos, teníamos controles de capitales y teníamos un spread en el tipo de cambio del 100%. Un disparate. Es decir, es infradotado, digamos, viene a hablar de qué hay que hacer. Y cuando te propone cosas, son cosas que, digamos, en Venezuela se hicieron y mirá cómo están. Hablemos del día 181, porque esto es por seis meses, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para ese día 181? Mira, esto es una dosa presión. Así que, digamos, justamente la inflación, digamos, no la vas a ver de repente en el IPC, va a estar en otros bienes. Eso va a generar la política monetaria del Banco Central, que ahora puso un techo en el tipo de cambio de 51, lo que vas a tener. Es una apreciación de la moneda, con lo cual se te va a deteriorar el sector externo, va a volver a profundizarse el déficit de cuenta corriente, se va a financiar con pérdida de reservas internacionales y si lo desequilibrio van a seguir, con lo cual, cuando no aguante más, esto va a estallar y va a generar una... Ustedes saben que se me parece mucho a lo que fue el plan primavera en el 88. Un parche para tratar de ganar las elecciones. Terminó para el culo, terminó en hiperinflación. La Argentina tiene las condiciones para que haya una hiperinflación, y la tiene en el plano monetario. Justamente, los desequilibrios monetarios podrían derivar en una hiperinflación en caso de haber una abrupta cadera de demanda de dinero. Es decir, también no se podría dar una situación de default, porque de hecho, la Argentina no es solvente, no tiene los números como para repasar su deuda. Y como si todo esto fuera poco, si todos vienen, estos dos riesgos, quiero decir, se conjugaran y se presentaran de todo conjunto, lo que vos tenés es que iríamos a un extranjido social. Por último, mirándolo técnicamente, no desde los ojos de la política, técnicamente, profesionalmente, ¿esto tiene solución? Sí, tiene solución, pero lo que pasa es que la solución a esto implica una reforma estructural en la cual pierdan los políticos. Y los políticos no van a estar dispuestos a entregar su beneficio de casta. Y eso, digamos, lo tenés bien claro, con la estupidez de Carrillo mandando esta basura de la ley de góndolas. O sea, no hay que, no tocar los beneficios de ellos, es la idea. No se tocan los privilegios de casta de ellos, se toca cualquier cosa menos la de ellos. Entonces, primero se tocó el tipo de cambio, empobreciendo a la gente, ahora, digamos, se toca, digamos, los derechos de propiedad de las empresas, no les importa nada con tal de mantener el curro de ellos. ¿Cuáles son, digamos, si pueden numerarme los dos o tres más importantes, los privilegios del sistema? Bueno, a ver, fíjate esto, un legislador en Argentina gana más que lo que gana un legislador en Estados Unidos, gana el doble. ¿Sí? Y no solo eso, sino que además tienen unas mini pymes, ¿no? Como pymes Solana, que tiene 35 asesores. ¿Hola? ¿Pymes Solana o Pino Solana? Pymes Solana. O sea, hay que cambiar el apodo de asesores. Pymes Solana. Tiene 35 personas. Entonces, digamos, es un inútil. ¿Para qué le pagamos? O sea, en el fondo, digamos, necesita tanto asesores porque es un inútil. No sabe nada, un carajo de nada. Y encima, cuando propone cosas, propone estudeces. Así que, digamos, mirá lo caro que es, es idiota. Pero no solo eso. No, ¿qué te parece? Ahora, fíjate esto. El doble de lo que la legisladora en Argentina sabe del doble que en Estados Unidos. Pero además, Estados Unidos tiene un par cápita seris más grande que el nuestro. O sea, que son 12 veces más caro. Y te voy a decir algo. Sería mucho mejor pagarles el sueldo y que se quede la casa. Porque cuando ya están pelotudeces como la ley de Dómbela, en lugar de beneficiarlo nos perjudica aún más. O sea, imagínate lo nocivos que son. Pero ellos no quieren renunciar a sus privilegios de casta. ¿Por dónde seguimos reformando? A ver. Hay que hacer una reforma al Estado. Nosotros con Sacomini la estamos presentando en nuestro nuevo libro que se llama Libertad, Libertad, Libertad. Y proponemos bajar 15 puntos del gasto público, ¿sí? Para poder bajar la presión fiscal en 10 puntos y, digamos, devolverle los fondos a las empresas para que puedan reinvertir y de esa manera volver a crecer y generar empleos que la gente pueda vivir del fruto de su trabajo con empleos dignos y produciendo. Lo van a cobrar de la plaza pública, mi ley. Y no tengo duda que la mierda de los políticos me quieren cobrar de la plaza pública. Buen día, mi ley. ¿Cómo le vas hoy, Analia? ¿Qué tal, Analia? ¿Cómo estás? Bien, bien. Mi ley, ¿por qué los argentinos tenemos esta tan marcada vocación estatista? Porque todos los discursos que escucho en la tele, en la radio, por parte de dirigentes políticos, por parte de periodistas, etcétera, etcétera, es como si de todos tiene que hacer cargo el Estado. ¿Qué nos pasa? ¿Que no podemos vivir solos? Exactamente, porque la batalla cultural en Argentina la ganó el socialismo. Entonces, lo que priman son los valores morales del socialismo que son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato de su vez frente a la ley, el robo y el asesinato. Bueno, ¿cuándo presenta su libro? Finos de abril. Lo presento en la feria del libro. Bien, desde ya nos va a enviar uno, ¿no? Pero, por supuesto, además, me imagino que van a ir a la presentación porque pedimos el salón más grande, el que es para 1.200 personas, así que asumimos con mi colega esa domina que vamos a hacer una verdadera fiesta libertaria ese día. Con todo gusto vamos a estar presentes. Estamos escuchando a Javier Milay, Milay, que siga usted muy bien, que tenga una feliz Pascua. Gracias igualmente, saludos para vos, Claudio, y para vos, Analia, hasta cualquier momento. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo. De la mañana, 52% de la mañana ya se han sacrificado. La es un centro de la mañana,